Y hoy lanzamos un decálogo de propuestas que se encuentran dentro de nuestro programa electoral bajo un paraguas común. El contrato veridor inclusión 2019. Son los compromisos del Partido Popular para el periodo 2015-2019 en materia de inclusión y derechos de las personas con discapacidad. El primer punto de ese decálogo es ese contrato que hemos denominado Benidorm Inclusión 2019. Un compromiso por escrito con el movimiento asociativo local, con las personas con discapacidad y sus familias, asumiendo el horizonte temporal 2019 como límite para que Benidorm sea un municipio accesible en todos sus ámbitos a las personas con discapacidad. Un decálogo al que el Partido Popular se compromete en su ejecución, como digo, ciñendo algunas de esas actuaciones, dando plazo y asumiendo responsabilidades. Un decálogo que vamos a llevar a cabo a partir del 24 de mayo y que será una prioridad en toda nuestra acción de gobierno. Un decálogo que vamos a llevar a cabo a partir del 24 de mayo y que será una prioridad en toda nuestra acción de gobierno.